Bueno mis creadores, bienvenidos a un nuevo vídeo de Class Mini para el canal En el vídeo de hoy vamos a continuar con la serie La cual, ya sabéis que sigo trayendo al canal Es una serie de Aprende a Usar a un Mini En este caso os he traído a la bandida Espero que os ayude Sinceramente este vídeo He estado usando a la bandida bastante Y he querido traer el vídeo ya que he visto a muchísima gente que usa la bandida Hay mucha gente que sabe usarla, sinceramente me ha sorprendido muchísimo Pero bueno, he querido traer este vídeo porque ya que sea alguien nuevo tal Que le puede tocar o lo que sea Pues que de esta manera le pueda llegar a ayudar un poquito El vídeo por si no termina de cuadrar bien Cómo llegar a usar a la bandida Como ya os digo también quería comentar que es uno de los Minis Que se usan bastante ya que literalmente La bandida jode muchísimas partidas Al fin y al cabo tiene habilidades muy buenas Pero que bueno, que lógicamente hay que saber al fin y al cabo usarla Vale, en este caso lo que me he puesto ha sido un mazo de unidad de arquería Y me he metido, me he quitado a la arquera por ejemplo Y me he puesto a la bandida que la verdad me ha ido bastante bien por cierto Y ha funcionado bastante bien el mazo Vale, antes que nada lo quiero aclarar Vais a ver ahora de qué manera coloco a la bandida De las habilidades que uso Que en este vídeo vamos a hablar de qué habilidades debéis de usar primero Qué habilidades segundos Aunque esto ya como ya os digo varía muchísimo En torno a la situación en la que os encontréis en la partida Del héroe que haya en el equipo contrario De lo que lleve por así decirlo el equipo contrario más que nada Así que bueno, yo espero simplemente Que os pueda servir este vídeo Vale, que es lo más importante Como podéis ver a la bandida la coloco en la segunda línea En la parte de atrás No la coloco atrás del todo Sino en la segunda línea Que sí, sé que la bandida pega cuerpo a cuerpo ¿Qué hace ahí la bandida? Drix Chicos, la bandida en la segunda línea Hace muchísimo más Al fin y al cabo Mi idea es que todos le pegaran al rey bárbaro Porque me meto la habilidad del escudo Entonces me meto la bandida en la segunda línea Tiene menos probabilidad de que le hagan daño Y me sale más rentable Como podéis ver La ulti de la bandida Para quien no lo sepa Lo que hace es una maldita locura Y es que puede llegar a golpear hasta 3 enemigos a la vez Que sinceramente Es una locura Para mí sinceramente es una de las mejores habilidades Que puede llegar a tener un mini Ya que al fin y al cabo hace bastante daño Y es muy molesto en muchas partidas Estoy hablando de que la unidad de arquería Se la borra en un momentito Como podéis ver aquí Mejora la bandida al máximo ¿Vale? Yo en este vídeo voy a hablar más o menos De qué tipo de habilidades debéis de usar Yo en esta partida La primera habilidad que usé Fue la de La de robar 3 de energía La segunda que usé Fue la de Tras usar el super Siguiente ataque Base Aturde durante 3 segundos Y la última La de hacer daño a los enemigos ¿Vale? Es decir La de aumentar El daño que causa la bandida ¿Por qué uso este tipo de mejoras? Os comento La primera mejora que he usado Ha sido la de la super ¿Por qué? Porque me conviene que aturda a los enemigos No al fin y al cabo De esta Bueno, perdón Que aturda Que roba energía a los enemigos En el aspecto de que si os fijáis La Pink ¿Vale? La Pink Fury Cuando carga Es una maldita locura Hace muchísimo daño Entonces lo que a mí me conviene Es que robe la energía De la Pink Fury Y de esta manera A la Pink Fury Le cueste muchísimo más Recargar la ulti En este caso Os puede servir por ejemplo Contra un monje Contra por ejemplo Una condesa Ya sabéis que la condesa Se teletransporta Y se recupera vida Pues con una condesa Por ejemplo La bandida os vendría Muy bien en el aspecto De que cuesta De que se teletransporte No recuperaría vida Y de esta manera Como ya os digo Tendréis más ventaja En la partida Le estáis quitando energía Al enemigo Es una barbaridad Creerme las jugadas Que hace Ya que al fin y al cabo El robar 3 de energía Lo hace En los enemigos que golpeen Es decir Imaginaos que hay un mago eléctrico En la partida Y la bandida Golpeará Pink Fury Al mago eléctrico Y... Por pensar algo más Algo que pueda llegar A cargar ulti Eh... No sé tío Es que no sé Un príncipe No un príncipe No... ¿Qué más puedo decir tío? Algo que pueda llegar A cargar Una mosquetera por ejemplo Pues si golpea a los 3 A los 3 le va a quitar La energía Entonces es una barbaridad Creerme lo que Lo que llega a hacer Como ya os digo Este mini en una partida Como podéis ver Esta partida la hemos ganado Ahora más que nada Me voy a centrar un poquito A la bandida Os voy a explicar Más que nada En profundidad Como la podéis llegar a usar Y de que manera Siempre chicos Intentar meter La mejora número 1 Que es la de robar 3 de energía Ya que al fin y al cabo En las partidas Robar energía al enemigo Tiene una condesa Una pinfury Un monje Eh... Mmm... Rey bárbaro realmente no Porque el rey bárbaro Al fin y al cabo Lo que hace es dar furia ¿No? Entonces no te convendría mucho Pero bueno Un rey esqueleto Por ejemplo Te vendría muy bien Que le quitas energía Al fin y al cabo Lo matas antes Eh... Cositas chicos Que os molesten Sus ultis realmente Por ejemplo Un rey bárbaro no molesta Sus ultis Usa furia Vale Entonces por ejemplo Eh... Que algo que te pueda llegar A afectar muchísimo Pues intentar meter siempre La primera habilidad Ya que de esta manera Como yo os digo Vas a hacer que el enemigo Tarde muchísimo más En volver a cargar la super Le está robando energía Eh... La bandida va a volver a recargar Su super Le va a costar muchísimo Al enemigo O curarse Con la super que tenga Vale Dependiendo de la super que tenga Como yo os digo Pues eh... Le vas a quitarte de transporte Le vas a quitar curación Le vas a quitar Eh... Golpear más Cualquier cosa así La verdad Con la bandida Eh... Os salvan muchísimas En muchísimas ocasiones Como yo os digo Las partidas Vale La segunda habilidad Os comento Vale Yo en estas dos habilidades Tengo muchas dudas Os voy a explicar el por qué Vale Esto es lo que hace Que tras usar el super El siguiente ataque Aturdiría durante 3 segundos Esto te sale rentable Si sale rentable Pero no Os explico Esto lo que haría Es que si la bandida Se está golpeando Con un héroe Es que esto es muy dudoso Os explico el por qué Si la bandida Se está golpeando Con el héroe Y lo que va a acabar Es un mini Lo que va a aturdir Es el mini Y no es el héroe Vale Cuidado con esto Porque dice que El siguiente ataque Base aturde 3 segundos No el super que usa No El siguiente ataque base Eh... Esto que quiere decir A mi me conviene más Usar el infligir daño Que lo del super ¿Por qué? Porque vale Si aturdir a un mini Perfecto Pero es que ya esto Es dependiendo del mini De la partida Si es un mago eléctrico Lo que tú crees Que va a acabar la bandida Aprovecha el té Y dale Porque te conviene Bastante aturdir Al mago eléctrico Y cargártelo Lo antes posible Si es algo que no te molesta Para nada No sé Algo que esté en la parte de atrás Que no te esté molestando mucho Como una arquera Eh... Como un leñador Algo así Cositas así Cositas básicas En las que no te esté molestando mucho La partida Meter primero La de infligir más daño A enemigos Como ya os digo Porque os va a salir bastante Más rentable Pero también tenéis que ver La posibilidad De llegar a usar la segunda Ya que esto Como ya os digo Depende de lo que tenga El enemigo Si veis que es algo De lo que os está molestando muchísimo Meter a aturdir Si es algo En lo que veis Que rápidamente Os lo vais a poder cargar No se está molestando mucho La partida Meter la tercera habilidad Ya que al fin y al cabo Esto os va a salir más rentable Ya que cuando usa su super Va a infligir más daño A los enemigos Entonces Literalmente Esto va a ser una maldita locura Es decir El héroe que está herido Pues le va a hacer Más dos de daño En todo caso Si le damos por ejemplo A detalles Vale Vais a ver El daño que hace la bandida Que estamos hablando De que hace estrés Y si le sumas dos Va a hacer cinco de daño Eh... Entonces Cuidado Cuidado con esa habilidad Que la verdad Es bastante buena Eh... Entonces como ya os digo Esto depende de lo que Os esté molestando más En vuestro mazo Si veis que es algo Que os está aturdiendo mucho Si es algo que os está Quitando mucho daño Puedes llegar a meter Primero lo de aturdir Y de esta manera Lo vais a aturdir Durante tres segundos Ese enemigo no te va a estar golpeando Y vais a sacar Un poquito más de ventaja En la partida Si es algo de lo que Realmente no te está molestando Te lo puedes cargar rápido Pues metéis la última habilidad Y de esta manera Lo tenéis Completamente Fuera del campo de batalla Así que nada chicos Yo espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya servido Espero que podéis llegar a usar Mejor a la bandida Recuerdo por cierto chicos De que si os mola este tipo de series Y si os está molando el contenido No olvidéis por favor Pegar un buen like También os agradecería muchísimo chicos Que compartáis el vídeo De verdad No cuesta nada Y se agradece brutalmente Y muchísimas gracias Por cierto Estamos muy cerca de esos 10.000 suscriptores Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas Que de verdad Se agradecería muchísimo Y no cuesta nada Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Clash Mini Para el canal Dejar un like Adiós